Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, aquí de nuevo en ese espacio de conversaciones que siempre nos preguntamos de qué vamos a hablar para no dejarnos llevar por esos impactos de la realidad que nos vienen ahí, que nos llaman mucho la atención y caemos ahí en la telenovela que nos están proponiendo y caemos porque... Bueno, pero también es una lectura posible, ¿no? Que mucha gente no la hace, o sea que no es improductivo tampoco el tratar esos temas. Sí, pero digamos que siempre erigimos los temas fáciles. Bueno, fáciles. Fáciles. Fáciles de erigir. Fáciles de erigir. Porque están en la prensa, están en la actualidad, por eso somos fáciles. Claro, porque nos bombardean con eso, ¿no? Nos bombardean con esa información. Pero hay que saber la leer, la gente se la cree. Pero tú no te bombardeas, tú tienes que defender, ¿no? Porque es un bombardeo, algo tienes que decir de eso, ¿no? Dejamos suspense, no vamos a contar nada. El bombardeo, el coraje, la valentía, la cobardía, está todo en juego, ¿no? Digamos, porque hay que expresarse, no quedarse en casa. Entonces ahí entran en juego esos valores también, ¿no? Que es ser valiente, que es ser cobarde, que es ser leal, que es tener ideas, que es no tenerlas. Que es participar, considerarse pueblo, porque eso es lo que pasa, ¿no? Somos parte de un pueblo, somos el pueblo. Cada uno es el pueblo. Entonces, no sé, me parece que hay que ir a votar, ¿no? Lo que pasa es que el pueblo no conoce de dónde viene, ¿no? ¿No conoce el veneno? No, no, bueno, eso, o no conoce quién le envenena o de dónde viene, porque te pones a leer ciertos libros que te hablan de la historia y verdaderamente es terrible. Mira, me pongo a llorar. ¿Qué leí? Leí, estoy leyendo el Capital de Marx y es para llorar, ¿eh? Es para llorar. Digo, contrastando ese relato histórico de dónde proviene la clase obrera y todo lo que padece y lo que hacen con ella, comparando con esa manipulación ideológica que hace la clase poderosa para hacer que el propio pueblo obrero vote en contra de sus propios intereses. Es que es increíble, ¿no? Por ejemplo, ahora en Perú, que está en la segunda vuelta, hay dos candidatos. Está la hija de Fujimori, de un presidente escandaloso, ordenado, frente a otra opción, que es un maestro que representa la clase obrera y tal. Y claro, ver informaciones que dicen, mejor votar a la tipa, a la Fujimori, que al comunismo, a mí me ronan las películas americanas de los años 40, 50, donde con un bulo te perseguían y eran capaces de llegar a matarte, ¿no? Ahora, ¿y qué es el comunismo? Porque ha paseado la palabra de sentido. Es impresionante. Es impresionante. Es una palabra vacía, ¿no? Es como un insulto, nada más. Pero no tiene ningún contenido porque... Pero es un insulto que llega a degradarte y que llega a producir, ya digo, situaciones de gravedad. Esto que comentabas que le pasa al candidato de Unidas Podemos, que ha recibido amenazas, él y otros candidatos, y que se banalice y además se le acusa y se le hable que es una rata, que es una situación que eso no es democracia. Eso es una oligarquía que lucha a sangre y fuego para seguir manteniendo sus prerrogativas y, como vemos, históricamente es así. O nos despertamos y nos damos cuenta en qué lado estamos, o seguimos dejándonos robar así a manos llenas. Pero tú dices entonces que no es un ideal el que está en juego, sino que otra vez es el mercado el que está en juego. Es decir, un oligarquía que quiere conseguir de nuevo, no, es el mercado. Bueno, más que el mercado, ¿no? Antes de que existiera el mercado ya existían hombres que sometían a otros hombres. Ah, la esclavitud existía. La esclavitud y el establecimiento de leyes de una clase que se impone sobre otra clase, porque si las leyes fueran para todos iguales, podemos decir, son leyes reguladoras de la convivencia. Pero es mentira. No regulan la convivencia, regulan que unos poderosos sigan manteniendo sus privilegios sobre otros que no son poderosos y, además, no se enteran de la misa en la mitad. Bueno, y ni siquiera la ley, porque lo que se usa es la interpretación de la ley. Entonces, se revierten las cosas aduciendo, digamos, una ley que no respetan. Pero, además, la ley está hecha por los poderosos, ¿no? Para someter a los pequeños, ¿no? Para someter al pueblo. Claro. Bueno, que somos pequeños porque... Porque no nos unimos. Porque no nos unimos. Porque no nos unimos. El gran elefante blanco. Claro, claro. Las hormiguitas, las hormiguitas se unen y rodean al elefante y se lo comen. Pero, claro, nos tenemos que unir. Sí, pero, claro, para eso hace falta amor al otro, al semejante, porque lo que une es la libido, es el amor. Y justo es lo más atacado, ¿no? También se produce desconfianza entre la gente, unos de otros, ¿no? Es una ideología también que tiende a aislar al sujeto para que no pueda actuar también. Porque un hombre solo no es un hombre. Un hombre solo no puede nada. Entonces, claro, se queda atado de pies y manos. Sin manos. No puede... Ah, rompen las uniones, entonces. Claro, atacan los vínculos. Sí, ataca el vínculo, la vinculación de uno con el otro. Es el odio ese, ¿no? No es el amor. El amor es lo que vincula. Justo ahí es lo importante. ¿Eh? Claro, que el amor es lo que une a los otros. Sí. Es el pegamento entre los otros. Claro, pero ¿por qué se produce el amor? Se produce, en primer lugar, para sobrevivir. Me doy cuenta de que yo solo no voy a poder. Entonces, confío en ti, me entrego a ti para que me puedas ayudar a subsistir. Y ahí te aprendo, ¿no? Ahí te amo. Y en ese amor aprendo a amar a otros. Entonces, ahí hay algo de egoísmo en el amor. Pero luego hay la posibilidad, no en el amor, de progresar. Claro. De ser otro, de desarrollar otras funciones. Es que ese amor social, ese amor a la humanidad, ¿no? Pero la humanidad viéndola como que va a continuar, aunque nosotros, ¿no? Aunque tú nos moramos, la humanidad va a continuar. Eso es también una forma del amor, una forma del amor más social. Porque es que, claro, lo que decíamos el otro día, ¿no? Lo de la falta de proyectos también tiene que ver con eso. Porque si pensamos el futuro solamente a los 80, 90, 100, 150 años, o 200 que vivamos algunos, vale, pero son miles y miles de años para la humanidad. Ahí me sorprende Freud, por ejemplo, ¿no? Digo, qué maravilla lo que produjo, que en 121 años ha tenido tanto impacto. O sea, en miles de años, en dos, tres siglos va a ser imparable, ¿no? Es una nueva era. Claro, y Freud tampoco se preocupaba tanto por la política. Porque la política parece que no tiene mucho arreglo, ¿no? Es un poco asqueante. Sí. Porque, la verdad, luego uno no entiende ciertos resultados o cómo la gente se deja machacar y les da igual. Y les da igual que nos hayan mentido, que hayan encerrado a los ancianos para que se murieran. Les da igual que haya corrupción, que se beneficien empresas. Ahora el Ayuntamiento de Madrid otra vez está volviendo a privatizar cosas que... Pero yo creo que es que les da igual porque no hay una alternativa, no de partido, sino de política. Otra política diferente, no hay alternativa. Entonces, es como cuando la gente dice es lo mismo, pero yo creo que es lo mismo en el sentido que es la misma idea de política. Que la política es el arte de lo posible, tendría que ser otra cosa, ¿no? La política, no como tan egoísta que cada partido quiere su beneficio, no sé, porque no es beneficio para el pueblo, no es beneficio para los votantes. La realidad es un desvío de la política. Se desvió la política. Si es la medida o la posibilidad de hacer posible y de poder realizar, está totalmente desviado. Ahora habría que pensar qué es lo que hizo que se desvíe el concepto de política. ¿Quién es el amo supremo que manda ahora en este momento, no? O a lo mejor no nos engañamos nosotras. Prometirnos en Roma. Vamos a ver, los que dirigían Roma, tal, eran todos corruptos. Sirve de intereses particulares. Es decir, que nunca fue que voy a hacer algo por vosotros. Que leches, ¿no? A lo mejor es una idea equivocada que tenemos, que va a venir alguien o que va a venir una colectividad a trabajar para el bien de la humanidad. A mí me gustó el otro día Putin que decía en un vídeo, de cuando Biden le insultó que le llamó asesino o no sé qué, y entonces Putin le dijo, el que lo dice lo es, ¿no? Pero ahí también dijo una cosa, porque dijo, nosotros también, o sea, que en Estados Unidos quiere relacionarse con nosotros y llegar a acuerdos, pero cuando se benefician, para beneficiarse ellos, pero nosotros también nos queremos beneficiar, ¿no? Bueno, con China les pasa. Estados Unidos quiere hacer negocio con China, sí, Estados Unidos es el máximo beneficiario. No entiende que China también se quiere beneficiar de esos acuerdos comerciales, que tienen que ser una cosa de ambos socios, ¿no? Y no es, te pongo el pie encima y me aprovecho de ti para pasar, pero está un tonto, ¿o qué? Sí, es que es esa ideología, perdón, ¿no? Que en estos días a mí me sorprendió la actitud de la Merkel, que por las vacunas, se salió de la Unión Europea y le compró vacunas a Putin. Entonces me parece que esa es una punta como que la humanidad ahí, ¿no? Un pensamiento más humanista, no un pensamiento de mercado. Que es loable, ¿no? No sé, hombre, hablar de Merkel como muy humanista, después de todo lo que hemos visto, no me parece. La tipa está a punto de irse y no sé, igual le ha venido la regla por última vez o algo así, pero todos estos años han estado puteando a todo lo que ha podido y más. Con su pueblo, digo, pero en la Comunidad Europea. Nos ha reventado. España siempre es Alemania. Sí. Se cerraba ahí y con una sombrisita, pero vamos a estrujar todo lo que ha podido. Es decir, que el zarismo, que es una tendencia donde hay mucha satisfacción, porque todos esos pactos, ¿por qué no hay más espíritu de cooperación? Porque hay más beneficio en machacar al otro. Bueno, las propias ONGs, que se supone que es reunir recursos para ayudar, son un negocio, son un negocio impresionante. Y todo eso nos lo tragamos y ahora vas por la calle. ¿Quieres ayudar a los pobres de África? ¿Quieres ayudar a Fulamito, que es un alto ejecutivo, que vive de puta madre a costa del dinero que consiguen y le mandan luego un 0,03? Bueno, pero esa no es una manera de vivir, de confiar de todo el mundo, porque entonces te vuelves loca. ¿En dónde te parás? No hay ninguna verdad, ningún sostén, no te sostiene ninguna idea. Porque hay que votar, hay que votar por alguna idea. Porque todo tiene su pro y su contra. Si votás en contra, bueno, es esta. Una vida que no se puede seguir adelante. Es todo negro. Todos nos son iguales. No, 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 falta... Digo, ahí tenemos... Ahí escuchamos el otro día en esa tertulia donde Pablo Iglesias se levantaba por esa situación insostenible que le había puesto la candidata en el partido de extrema derecha. Es decir, hay un discurso, hay una lucha también. Aunque existan esas, decimos, eso que no nos gustaría que hubiera, de que al final son todo una corporatividad y que trabaja también para esa corporatividad. Pero están haciendo cosas, si no fuera por ese movimiento del 15M en España, ese partido que se formó, que ha generado una unión y movimiento en la izquierda, yo no sé en qué situación estaríamos actualmente. Menos mal que eso se produjo. Menos mal que la gente, hay un montón de gente que se ha acercado de nuevo a la política y que también es una esperanza. Yo, que le abran al pueblo de otra manera a la que nos hablan, o nos tienen acostumbrados aquí, que son todos mensajes propagandísticos. Los tipos tienen proyectos y tienen ilusiones. Me parece que no son todos iguales. La quinta pata al gato, porque ahora dicen que eso es todo mentira lo que pasó. Entonces, ves, ahí hay un límite, que si franqueas esa línea, te vuelves loca. Te vuelves loca, porque entonces ya es una cosa delirante, que ahora es mentira lo que le pasó. Las balas son mentiras, las cartas son mentiras. Es como los juegos de infantil o los juegos de mesa. Es decir, aceptamos jugar, pero hay unas reglas comunes para los dos, para los que juguemos. Porque no puede ser que yo cumpla las reglas que hemos propuesto y que tú no las cumplas. Si tú no las cumples, entonces no estamos jugando. A mí me parece que hay ciertos partidos que no cumplen las reglas de juego y que encima te acusan a ti de te agredir. Bueno, pero hay un punto. Hay que puntuar. Si le mandaron las balas, le mandaron las balas. No puede ser un delirio eso. No puede ser una mentira más. Es así. Punto. Entonces, no. El punto no existe. No existe el padre ahí. Están en el borde de una cosa psicótica. Bueno, existe el nazismo. Existe, ¿no? Han existido las dictaduras. Es una estrategia. Es una su ideología. Es decir, lo que provocan la situación la revierten y culpan al otro. Bueno, pero eso es una psicopatía. Por votos. Por votos. Se ensucian hasta ese punto. Bueno, no es psicopatía. Es una estrategia. Es una maldad. Vamos a ver. Que el nazismo estuvo ahí, se cargó no sé cuántas personas y había gente que estaba a favor. Bueno, hoy en día hay gente que está a favor del nazismo. Y, bueno, es decir, que... Es la intolerancia máxima a las diferencias. Es así. Es como en un grado de tolerancia a las diferencias. Hay gente que tolera y hay gente que no tolera. Y eso se hace nazis. Yo creo que es una cosa así. Porque es... No soporto al negro, pero es porque no soporto que la diferencia. No soporto ser mortal. Pero lo que pasa... Lo que pasa es que existe una constitución en nuestro país, por ejemplo. Si se cumpliera esa constitución, no tendrían que haber ciertas cosas que hacen esos partidos que son cosas antidemocráticas, cosas anti los derechos humanos. Entonces, claro. A mí me sorprende que... La constitución es la ley que marca un país. La principal, claro. Y la están transgrediendo continuamente. Entonces, están todos chifrados. Es una democracia que me chifla. No, no es porción. Una cosa es la locura y otra cosa es la perversión. A mí me parece que son cosas diferentes. Es al revés. El perverso lo hace, la realidad. No es que lo... Va y está prohibido y lo hace. O sea, es que la cultura está para algo y está para todos. No puede ser que unos seamos cultos y los otros sean incultos. Es que ya no va eso. Porque el inculto es más animal. Es aceptable. Pero, ¿qué grado de analfabetismo hay en este país? Porque la incultura es... No. No. No les empujamos a los países. Hay analfabetos que son cultos. Hay analfabetos que son cultos. Es que no es... Eso es verdad. Pero también tienen que saber leer y escribir. Claro. Sí, pero no es eso. Ahí lo tenés al otro hablando del culito de la botella que es de la inyección de la vacuna. El culete. Decía, escúchame. Está en el poder. Tiene que mostrar que está por lo menos... Te muestra el culo por lo menos. ¡Pobre! Pero escucha una cosa. O sea, es que eso es muy interesante porque la cultura es un... O sea, hay gente que no quiere pasar por la cultura, ¿no? Aunque lea. Aunque tenga estudios. Es que es otra cosa la cultura. Es lo que nos une a los otros. Es ese amor que dice, venga, yo renuncio a lo más instintivo en mí. Voy a renunciar porque quiero llevarme bien con la gente. Quiero vivir en comunidad. Quiero vivir con otros. Con otros seres humanos. Es que, claro, es un paso. Y hay personas que es que viven como si vivieran solos. O como si fueran superior a los otros. ¡Joder! Y yo qué sé. La superioridad no la da que te lo creas tú. La da que lo demuestres en la realidad con cosas que benefician a los otros también. Bueno, la superioridad en este momento es la del dinero, ¿no? Eso es lo que, claro, creen. Eso es lo que creen. Que someten a todo el mundo con el dinero. Y con mucha gente, ¿no? Eso es lo que creen. Se olvidó la fuerza de trabajo. Se olvidó el valor de uso. Y sí, es tan desviado. La definición de amor, si no recuerdo mal, es dar sin esperar respuesta. Dar lo que no se tiene. ¿A quién no es? No lo que te sobra, sino lo que no tienes. Claro. Claro. A mí me parece que también, aparte, están como queriendo infundir el miedo. Como que el cambio de algo va a ser... Como, no sé, como que llenan palabras como el comunismo, la llenan como de pobreza, de que vamos a estar mucho peor, cuando realmente se incluye lo social, se incluye el pacto con los otros. Y hay como una política de fondo de terror, de fijaros la campaña de Madrid, ¿no? O comunismo, libertad, dicen, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Porque yo me estaba leyendo un artículo acerca de Bautista antes de que Fidel apareciera en Cuba y decían que eran el prostíbulo de América. Venían mafiosos, eran dos luces de neón, era un abuso narcotráfico, era un abuso constante del pueblo. Porque no hablan de eso. Y hablaban de la ONU, que había penado el bloqueo de Estados Unidos hacia Cuba desde hace años, pero no se hace nada. Es que la ley se revoluciona porque al final quien hace la ley hace la trampa. Y es otra cosa, me parece. Diferente. Que como no despertemos, no va a pasar nada. Sí, o peor. No es que no vaya a pasar nada, sino que vamos a ir a peor. Porque las sociedades, cuando no se cuidan, no se mantienen, la cultura, la educación, la salud, ahí retrocede. No es que se mantenga, es que las cosas se van estropeando, se necesitan mantenimiento en los hospitales, las mentes, la gente que trabaja en los hospitales, los médicos. Claro. La educación tiene que ser creada nuevamente cada vez y cada vez, ¿no? Y está ahí congelada. La educación, no sé qué es lo que pasa, ¿no? Y la salud, ni te cuento. Ah, y la salud también está congelada. Incluso en los nacimientos, dicen que la natalidad ha bajado de una manera brutal. Claro. Pero es que con este panorama, ¿quién se anima a tener vidrio? ¿Quién se anima? No se puede generar vidrio. Es muy fuerte. Sí, la verdad está pasando a nivel de... de ese pueblo, de gente unida, de gente... Está pasando a ese nivel, ¿no? Escuché el otro día una de terror, porque también al quien dijo que dentro de dos años venía el exterminio que estaban produciendo las vacunas ahora, ¿no? Terrible. Ya es para volver loco a medio humanidad. Bueno, pero... Qué barbaridad. Leí esta mañana... Pero es que puede pasar, la verdad. Bueno, que ya pasarlo. Es decir, que ha pasado en otro momento que por interés determinado de un país sobre otro, pues que haya exterminios, ¿no? Inglaterra se fue a tal país y en diez años había de ochenta mil a ocho mil personas que quedaron de oriundos de ese país. Es decir, situaciones en las que... Muchos genocidios, ¿no? Genocidios... Claro, pero... Organizados por la burguesía. Claro, les beneficia a ellos. Sí, la verdad es que sí. Si te pones a pensar mal, pero bueno, también hay que... También es verdad que todos los pasos que ha dado la humanidad han... Digo, que el uso del tenedor y el cuchillo costó vidas, el ferrocarril... Digo, que todo avance también siempre se encuentra una resistencia. Entonces, yo qué sé. La sobredeterminación económica... Tengamos esperanza. Claro, alguna esperanza hay que tener, joder. Estás diciendo que todo ese efecto es su efecto de resistencia al progreso. Lo que está pasando ahora. Estoy diciendo que siempre hay esa contradicción. O sea, que también hay que estar el psicoanálisis. Yo lo que estoy diciendo es que el efecto del psicoanálisis en este momento actual también es muy fuerte. O sea, la onda expansiva no sabemos a dónde está llegando. Entonces, también hay que tener una confianza en eso. Bueno, muy bien. Una confianza en el hombre. Hay que tener, ¿no? Una confianza, no una desconfianza. Una confianza en el hombre. En lo humano, ¿no? Que siempre se las arregló bastante bien. Hemos llegado a esta era. Claro. Yo confío en algunos. Digo, es una especie que es así. Es así. Pero que tampoco está todo en manos de... El hombre no es bueno por naturaleza eso. Es bueno y es malo, pero, ¿viste? Es una decisión también. Es una apuesta. Es el juego de la vida. O apostás a lo malo o apostás a lo bueno. Existen los dos. Pero hay que apostar, hay que jugar. Lo que pasa es que hay una sobredeterminación que está por encima del hombre. Como que hay cosas que el hombre yo creo que no controla. Claro, claro, claro. Por eso, que no puede decir, bueno, yo he decidido ser bueno. Es que, claro, todo el mundo quiere ser bueno. Pero le sale cada cagada por ahí. Pero mira la doble moral. Soy muy bueno, soy muy bueno, pero estoy por el otro mundo. Que también lo que percibimos de lo social, lo que vemos de lo social, los efectos en lo social ya también son como un reflejo de la sobredeterminación. Que están los significantes también, que son súper poderosos. No sé, que no sé, no sé. porque es que si te vas para el lado del mal, de pensar en el mal, pero es que también está la humanidad, también está la cultura que sigue. Claro, está el mal y está el bien. Están las dos, está vida-muerta. Y no se sabe dónde podemos, cómo puede la cosa ir traguándose, ¿no? Me pasó con uno que diga ayer. Nuestro interés es llegar, digamos, a los entresijos de lo humano y forjar un mundo, digamos, para un ser que pueda vivir otro tipo de vida, ¿no? El vínculo, como empezamos el programa, con el vínculo del amor, es una cosa que el Grupo Cero tiene en cuenta y luego también tiene instrumentos para leer esa realidad, ¿no? Y que la la educación y la cultura debía llegar a muchísima más gente porque es la única posibilidad de cambiar una historia, ¿no? Que tenga el hombre capacidad de discernimiento, no se deje influenciar por por eslogan. Por los poetas españoles, ¿no? ¿Cómo le dije? ¿No me va a decir su historia con la hormiga? Sí, no lo quería escuchar. Que había una hormiga en la cocina ayer y entonces, ¿vos sabés que me detuve a pensar si la mataba o no la mataba? La primera vez que me pasa la mato, pero es un cervigo, o no la mataba. Su familia. ¿Eres de la religión de la religión hindú que van barriendo en la calle para no pisar ningún insecto? Hay una religión muy respetuosa con los insectos. Un papel o un libro y la he hecho por la ventana. ¿Y si te reencargas un logo en una... Bueno, y entonces la maté. Así terminó el cuento. La maté. Yo vi en el periódico que estaban buscándola. Ah, bueno. La hormiga tómica. Disculpa. La verdad que también, claro, hay que romper es que el discurso es como que gira siempre por lo mismo, ¿no? Derrote. Yo creo que tenemos que inventar otra cosa. Vamos a hacer apuestas. Tenemos que hacer la casa de apuestas a grupo cero. Apuesta a quien gana o apuesta a quien pierde. Divertirnos con eso porque si no nos lo tomamos así y decimos que tiene que ganar este y que tiene... Apuesta por... ¿Sabes lo que podríamos hacer un juego de qué políticas haríamos? La porra, la porra, el fútbol. Ya está, nos divertimos ahí y háganle ellos lo que quieran. Ay, no, hay que romper, hay que romper la baraja por algún sitio, qué rollo. Yo creo que tenemos que llegar al gobierno y tomar el poder y de verdad hacer lo que no. No, a mí me parece que tenemos que ampliar el grupo cero, que el grupo cero tiene que crecer porque es un lugar de refugio. Porque es terrible. Claro, por eso digo que llegue el grupo cero, no digo... Que no, que ellos no quieren ser gobernados por nosotros. un país femenino donde hagamos lo que nos gusta. Lo que nos gusta, lo que nos gusta, cantar todo el mundo, a cantar, a pintar. Sin vecinos, sin vecinos. Los vecinos que se quejan, les ponemos, les hacemos gozar hasta la extremaución. Ahí con la... Bueno, bueno. Así que, o sea, eso, ese mundo. Estoy segura que la gente estaría muchísimo más contenta, más feliz, más sana, y bueno, míranos. Claro. Pero, digo por eso, que hay que expandir, eso se tiene que expandir. Ya, claro. Ya. Si somos más, podemos ser mejores. Bueno, pero todos estos son antigrupalistas, no son grupalistas. Que no, que la gente grupal, si lo... Si cortan los vínculos, no son antigrupo. Antigrupo. Claro, pero no es la gente, es el alimento que cae de la televisión, que cae de... Pero mira, los que se reúnen para ser fuerte, como decía, los fachas son grupos, ¿eh? Claro. Son grupos. Pero tienen más... Quieren romper los lazos de los demás que... Para evitar que vengan a luchar contra ellos, pero... Pero es muy difícil porque mira, ahora la pandemia nos ha confinado, pero mira, estamos online. Es que... Se buscan otra... En realidad, somos más. Porque ahora tenemos personas de todos los países. Lo que ocurre es convocarlos, ¿no? La grupalidad siempre está convocada por una tarea determinada y la tarea, pues, implica que cada uno tiene que hacer un trabajo. Bueno, yo creo que la tarea la estamos haciendo, ¿no? Ahora me parece que es también trabajo del otro, tampoco se le puede dar todo hecho. Es el vínculo... No, no, por eso, por eso que... Pero que nosotras estamos haciendo la tarea y que cada vez somos más... Por supuesto. Ellos tienen que ver cuál es la tarea que les corresponde, ¿no? En la función y si no saben, preguntan. Oye, yo estoy aquí, ¿qué hago? Claro. Sí, con el compromiso, porque el amor también, claro, es el amor a la poesía, el amor a la ciencia, a los... Porque eso es verdad, qué poco poéticos que son los... los que hacen ese discurso de derecha, no hay ni una metáfora, qué mal que habla. Digo, como que no nos tocó, la poesía no llegó, no llegó, es todo, ¿no? Es la palabra que no tiene otro sentido, ¿no? Digo, los discursos, y siempre la repetición, la reiteración, la repetición. Bueno, nada. Sí, es el amo y el clavo. Sería el plan, ¿no? Liana. Pero no desaparece, está ahí también ese discurso y sigue teniendo sus adeptos. Es que es así, es cuando hay un significante ya que se apodera del que le corresponde, porque tampoco creo que vaya, la verdad, sinceramente, no creo que vaya a salir de su recuadrito ese. Qué miedo, ¿no? A ver qué hay para allá. No, miedo no. ¿Sabes qué? He quedado, he quedado con un bailarín. Eso, vamos a bailar. Me voy a bailar tanto. Muy bien. Muy bien. Hasta luego, chicas. Adiós. Adiós. Hasta luego. Nos vemos la próxima semana, les dejamos con el tango y yo. Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano como a mí se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 918-1940 918-1940 918-1940 918-1940 1018-1940 1018-1940 1018-1940